Cuando vayas a Santiago Ese lugar es la casa de la trova Un rincón amigo de ritmo tradicional Ese lugar es la joya de Santiago Donde el son cubano allí tú sueles escuchar Cuando vayas a Santiago mi compa y te voy a llevar A un lugar querido que te va a gustar Cuando vayas a Santiago mi compa y te voy a invitar Donde el son cubano tú sueles escuchar Ese lugar es la casa de la trova Un rincón amigo de ritmo tradicional Ese lugar es la joya de Santiago Donde el son cubano allí tú sueles escuchar Si quieres bailar, si quieres gozar A la casa de la trova en Santiago te voy a llevar Si quieres bailar, si quieres gozar A la casa de la trova en Santiago te voy a llevar A la casa de la trova pues yo te voy a llevar Para que salgas contento oyendo música tradicional Si quieres bailar, si quieres bailar, si quieres gozar A la casa de la trova en Santiago te voy a llevar Camínalo Si quieres bailar, si quieres gozar A la casa de la trova en Santiago te voy a llevar Que son más bonito, Julio se supo inspirar Y ahora yo modestamente, donde lo quiero cantar Si quieres bailar, si quieres gozar A la casa de la trova en Santiago te voy a llevar Si quieres bailar, si quieres bailar Si quieres bailar, si quieres gozar A la casa de la trova en Santiago te voy a llevar A la casa de la trova en Santiago te voy a llevar A la casa de la trova en Santiago te voy a llevar A la casa de la trova en Santiago te voy a llevar A la casa de la trova en Santiago te voy a llevar A la casa de la trova en Santiago te voy a llevar A la casa de la trova en Santiago te voy a llevar A la casa de la trova en Santiago te voy a llevar A la casa de la trova en Santiago te voy a llevar A la casa de la trova en Santiago te voy a llevar A la casa de la trova en Santiago te voy a llevar A la casa de la trova en Santiago te voy a llevar A la casa de la trova en Santiago te voy a llevar A la casa de la trova en Santiago te voy a llevar A la casa de la trova en Santiago te voy a llevar Te voy a llevar Te voy a llevar Camínalo Te voy a llevar A la casa de las robas Te voy a llevar Te voy a llevar Para que salgas contento Oyendo música Te voy a llevar Música tradicional Te voy a llevar Vamos pa' la trova Te voy a llevar Vamos a aparachar Te voy a llevar Un trago me voy a dar Te voy a llevar Aquí te voy a invitar Te voy a llevar Vamos pa' la trova Te voy a llevar Vamos a aparachar Te voy a llevar A la casa de las robas Te voy a llevar La joya de Santiago Te voy a llevar Oye, mira, vamos pa' allá Te voy a llevar Vamos a aparachar Te voy a llevar Ay, mira, nena linda, vamos allá Te voy a llevar